Bienvenidos a mi canal, queridos escuchas. Soy Lucy Love, quien los llevará a disfrutar de las más increíbles historias de amor. Así que, ponte cómodo y déjate llevar por el romance y la pasión a través de esta gran autora corintellado. Y en esta novela titulada Nunca renunciaré en su primera parte. Apenas si recuerdo aquel terrible día en que me dieron la noticia de la muerte de mi marido, estrellado en la carretera contra otro automóvil en un accidente que resultó mortal. Recuerdo que vinieron a buscarme y cuando llegué al lugar del accidente, aún se hallaba José atrapado entre los hierros del automóvil. Todo lo demás pasó ante mis ojos como una espesa llamarada que quemó mi vista, mi entendimiento y mi corazón. Tengo que decir que me casé a los 18 años y quedé viuda un año después, así de simple y así de trágico. Estaba embarazada de ocho meses y el parto se precipitó debido al deplorable estado moral y físico en que quedé después del accidente. Día luz gemelos, Silvino y Marta, un niño y una niña. Los días posteriores al entierro de mi marido, viví a base de soporíferos, drogada sin duda. Mi hermana Silvia, médica ginecóloga, vino desde Nueva York para atenderme. Era lo único que me quedaba en el mundo, ella y mis hijos. Silvia estuvo a mi lado un par de meses, me atendió a mí, atendió a mis hijos y a mí me administraba sedantes, por lo que yo vivía, sin enterarme apenas de la gran tragedia que estaba incorporada a mi vida. Lógicamente, a los dos o tres meses, Silvia aclaró nuestras situaciones. Ella era médica, tenía trabajo, un buen hospital en Nueva York y todavía le quedaban unos años más de contrato. Recuerdo también que se sentó a mi lado, me miró fijamente e inició la conversación de esta manera. Querida Milagros, tienes apenas 19 años, dos hijos gemelos recién nacidos y solo has terminado el bachillerato. Yo te hago una proposición y creo que debes aceptarla. Vienes conmigo a Nueva York, aprendes inglés y también puedes irte a París. En cinco años dominas ambos idiomas. Haces secretariado y después, si lo deseas, puedes volver a España, curada de tu desesperación. Con unos hijos de cinco años que pueden ir ya a la guardería y casi al colegio, y tú buscas un empleo en tu propia ciudad. Es posible que para entonces también tengas que volver yo y, bueno, te puedo ayudar en diferentes ocasiones. Me habló mucho de todo, de mi situación actual. De una jubilación muy pequeña que me quedaba de mi esposo, de que yo sin remedio tenía que trabajar porque era demasiado joven. Liberarme del dolor y afrontar la vida con valentía. Todo era razonable, lógico y contundente. Y Silvia lo decía con un énfasis que terminó convenciéndome. Unos días después, me fui con Silvia y mis hijos. Dejé el piso al cuidado de la portera. Lo habíamos comprado José y yo con toda la ilusión y no tenía intención alguna de deshacerme de él. Era una especie de duplex, con cuatro habitaciones, tres baños, la cocina y una habitación de servicio. En la segunda planta, garaje común y un despacho a la derecha del pasillo que usaba José. No he dicho aún que él era ingeniero. En una compañía cementera que había en las afueras de la ciudad, hoy, después de 15 años de todo lo ocurrido, es decir, de todo lo que antecede, hubiera sido posiblemente el director. Recuerdo que ya en el avión, Silvia me iba diciendo. Tienes derecho a una plaza en la cementera. Es una empresa enorme que se compone de varias filiales en distintas ciudades. Pero puesto que no estás muy preparada, solo tendrías acceso a una plaza administrativa, y esa no te daría para mantenerte. Por eso tienes que prepararte a conciencia y a ser secretariado bilingüe. Yo también pensaba así. No, pensaba que Silvia me estuviera contando un cuento de hadas. Sabía que prepararme bien requería mi esfuerzo, y por eso estaba dispuesta a dominar todo mi dolor y aprender idiomas. No voy a referir, porque sería muy aburrido, los detalles que concurrieron en medio de todo esto. Al contrario, da la sensación de que todo fue sencillo, pero no fue así. Fue doloroso, terrible, y me he pasado noches enteras llorando en mi alcoba maldiciendo mi mala suerte. En Nueva York estuvimos muy poco tiempo, porque Silvia terminó el contrato y se presentó a otra beca, solo por ayudarme a mí, que lo ofrecía en Londres. Eso me hizo pensar que de Londres a París había un vuelo muy corto, y podía pasarme dos días en París y regresar y a la par estudiar ambos idiomas, y eso fue lo que hice. No pudimos contratar a una enfermera para que cuidara a mis hijos, y los primeros meses entre Silvia y yo nos arreglamos con bastantes dificultades, pero lo fuimos logrando. Ya en Londres Encontramos un apartamento un poco mayor, cerca del hospital donde Silvia trabajaba. Así pude ir a París frecuentemente y asistir a una escuela de idiomas. Se me dio mejor el francés que el inglés, pero de todas formas ambas lenguas las asimilé con facilidad. Después de tres años, cuando mis hijos corrían, hablaban bastante y me llamaban mamá, dominaba el inglés y el francés, y fue Silvia de nuevo la que me sugirió. He buscado para ti una plaza de secretaria de dirección en una oficina española que se haya en Alemania. Allí puedes estudiar el alemán mientras trabajas, y hasta es posible que puedas enviar algo para tus hijos que estarán a mis cuidados mientras tú estés fuera. Además, hay una enfermera que no puede pagar su piso, y es también española, de modo que si tú te vas para Alemania, ella puede venir para acá. Así lo hice, siempre persuadida por las metas concretas de mi hermana, que igual que me aconsejaba a mí, se aconsejaba a sí misma, porque ni se había casado, ni tenía novio que yo le conociera, ni quería saber nada del tema. Siempre que hablábamos de matrimonio, decía que ella no estaba hecha para pertenecer a nadie, que si bien la vida había cambiado, la mujer aún no era libre del todo, y que ella se consideraba independiente. Tenía mis hijos 10 años cuando Silvia y yo dimos por terminada nuestra estancia en el exterior. Evidentemente, Silvia le había tomado afecto a mis hijos, y por lo tanto, había solicitado, así haya tiempo, una plaza de ginecóloga en el hospital de la capital de provincia, donde ambas habíamos nacido. El regreso a España fue alegre. Yo estaba ya curada de la dolorosa herida que me produjo la inesperada muerte de mi marido, y en esos 10 años solo me preocupé de estudiar. Apenas salí y no hice amistades. Eso sí, era bilingüe, dominaba el inglés y el francés, y tenía conocimientos del idioma alemán. Al llegar, nos instalamos en mi piso, pero lo primero que me dijo Silvia, nada más entrar en él, que la portera había preparado para recibirnos fue, siéntate y no te alteres. Hemos vivido fuera de España 10 años. Durante 5 vivimos juntas. Los otros 5, tú lo viviste en Alemania. Quiero mucho a tus hijos y a ti también, pero a mí me gusta mucho la libertad. Y si he pasado estos años fue, solo con la intención de mejorarme profesionalmente y retomar a España con una plaza digna de mi preparación. Lo he logrado. He venido en calidad de jefe de servicio de ginecología. Gano un buen sueldo y tengo algunos ahorros, pero no pienso casarme. Ahora mismo tengo 32 años y ningún interés en que me domine un hombre y en tener que luchar con él en defensa de mi libertad. Y quiero decirte que tengo un apartamento dispuesto cerca del hospital en las casas que se han construido allí para los médicos jefes. Yo no voy a retenerte, le dije. Siempre supe que eras liberal, independiente, y que no admites que nadie es inmezculla en tu vida. Me parece lógico, porque si te digo la verdad, debo ser muy parecida a ti, porque yo tampoco soporto que nadie se meta en la mía. No sabes lo que celebro que reacción es así. Nos veremos con frecuencia, porque nos separarán 20 kilómetros escasos. Y debo advertirte que antes de retomar España, hice por ti la solicitud en la cementera. Y aquí tienes la respuesta. Por ser la esposa de quien eras, aún habiendo transcurrido 10 años, entrarás en calidad de secretaria de dirección. Esta empresa tiene mucha relación con otras extranjeras. Por ejemplo, tiene sucursales en Alemania, en Londres, París y Lisboa. Lo que quiere decir que serás muy necesaria y que no te admiten solo por haber sido la esposa de un ingeniero. Me alargó una tarjeta y una carta diciéndome, ahí tienes tu presentación. Hablamos todavía bastante antes de que se despidiera. A todo esto ya habíamos matriculado a mis hijos en un colegio que estaba cerca de la casa. Yo tenía jornada intensiva, desde las 10 hasta las 5 que salía. Comía en los comedores de la cementera en donde había muchos empleados. Cuando mi hermana se fue a vivir a su piso en la capital, yo me presenté en la cementera. La carta iba dirigida a un señor llamado Gustavo, que era jefe de una sección que pertenecía a la dirección de empresas. Me recibieron con mucha cordialidad y enseguida entraron de lleno en lo que sería mi cometido. Efectivamente, sería como dijo Silvia, secretaria de dirección. Y a mí me presentaron al que sería mi jefe. Él mismo se presentó y me dijo que se llamaba Elías Montero. Me habló de mi trabajo y añadió que alguna vez quizás tendría que trabajar con él. Me dijo que estaba de director eventual porque su puesto fijo estaba en París, mientras que el jefe de Londres era el que venía a hacerse cargo del puesto de España. El día que lo haga, tendrá usted un jefe absoluto. Es muy profesional y suele, como accionista mayoritario de la empresa, ir de un lugar a otro. Claro que, al ser español, un día, según dice, volver a España, porque aquí, al parecer, pasaba su niñez. Él ahora es un hombre solo. Mientras tanto, trabajará usted conmigo. Me señalaron un sueldo espléndido. Podía vivir muy bien, mantener mi piso e incluso pensé en comprar un automóvil. Había un autobús que iba y venía toda la mañana de la ciudad a la cementera, pero los empleados que ocupaban altos puestos tenían automóvil y todos iban y venían en su auto propio. Por eso empecé a pensarlo. Apenas tres semanas después, fui a una concesionaria y compré un automóvil para pagar en tres años. Sabía conducir. Me había enseñado José cuando compramos el primer auto que quedó inservible en aquel trágico accidente. Sin embargo, la falta de costumbre me impedía hacerlo con soltura y empleé más de 15 días en practicar por las afueras y el tiempo fue pasando. A los 15 años de morir, mi marido ya era casi veterana en la cementera. Tenía relaciones con la mujer de Elías. Solía ir con ella a tomar un café acompañada de sus amigas. También alguna vez acudía con Gerardo o Daniel, compañeros de trabajo al teatro o al cine. Pero sobre todo me iba a un club social a nadar o a jugar al tenis con mis hijos. Para entonces, tenía ya 34 años. ¿Cómo pasaba el tiempo? Miraba hacia atrás y no veía más que un camino sin sentido para mí. Mis hijos eran los más bellos de este mundo. Tanto es así que, como ya se sabe, las niñas crecen antes. Marta ya era una mujer esbelta y femenina. Una preciosidad. Silvino, en cambio, era más niño, aunque estaba altísimo. Marta también era más alta que yo, pero no demasiado. No creía que creciera más porque estaba muy hecha. Quería ser veterinaria porque se moría de gusto por los animales. En cambio, Silvino había decidido ser ingeniero como su padre. Afortunadamente, en la ciudad había universidad, lo que facilitaría sus estudios porque yo, en Madrid, no hubiera podido mantenerlos a los dos mientras estudiaba. Yo me mantenía joven con mi pelo rojizo, mis pecas en la nariz y aquellos ojos verdes que iluminaban todo mi rostro. No es que fuera bella, pero siempre supe que resultaba atractiva y sexy. Debo añadir también que, como ganaba lo suficiente, me gustaba vestirme bien. Solía tener poca ropa, pero eso sí, de marca y estilo excelente. En aquella época solía usar mucho pantalón. Eran cómodos. Los combinaba perfectamente. Por ejemplo, una combinación que casi siempre llevaba a la oficina. Pantalón beige, sandalias de tiritas abiertas por atrás de medio tacón y el busto lo cubría con una chaqueta de punto de un tono azul con ribetes del mismo color del pantalón. El día del que voy a hablar llevaba ese conjunto. Mis hijos se habían ido en bicicleta a la playa próxima. Estaba un poco alejada de la ciudad, pero no demasiado. Allí había una bahía preciosa y muelles deportivos donde se movían las lanchas de recreo. Tenían una pandilla de amigos y se entretenían durante aquellas vacaciones que fueron cruciales en nuestra vida, jugando con sus amigos al tenis, nadando, bailando, en fin, se divertían. Estoy orgullosa de su educación. Se la di severa dentro de unos límites, con una austeridad muy acomodada a la vida actual. No fui tirana. Les hice ver cuál era el bien y el mal y el valor que tenían, la honestidad y la sinceridad. A Silvia la veíamos una vez por semana y para entonces había rumores sobre todo por haber nacido en la ciudad y ser conocida. Rumores un tanto inquietantes para mí. Se hablaba de que había un médico amigo con el que se la veía mucho. Incluso murmuraban que eran más que amigos. Se decía también que ella pasaba noches en la casa de Don Salver, médico especialista en pulmón y corazón. En fin, eran libres, pero si Don era libre, no entendía por qué no se casaban y así acallaban los feos comentarios que andaban de boca en boca. Pero ahora no voy a referirme a Silvia ni a su vida, voy a referirme a mí y mis inquietudes. Todo empezó aquella tarde que Elías me llamó a su despacho para hacerme saber algo importante. Acudí a su llamado cuando terminé el trabajo que estaba haciendo. Él, galante como siempre, me dijo que tomara asiento. Me senté frente a él en una cómoda butaca que estaba frente a su escritorio, en su elegante pero sobrio despacho. y entonces él me dijo no sé si te habrá dicho Mónica que nos marchamos a Francia para residir en París. No, no me lo había dicho y la noticia me sobresaltó. No, no me lo ha dicho, le dije. Pues nos vamos y no por una temporada sino definitivamente. Los chicos están allí estudiando ya ha llegado la hora de que Rubén Millán regrese a su ciudad. Claro que no creo que nadie lo conozca. Se fue de pequeño y después solo se ocupó de la empresa pero fuera de España. En fin, él desea volver a sus raíces y vuelve según dice definitivamente. Habrá visto más de una vez al cruzar la autopista ese palacete que se levanta sobre la colina justamente a la altura de la playa central. Yo asentí. Siempre me llamó la atención aquella casa cubierta de hiedra que tenía una escalera que conducía directamente al fondo del embarcadero. En aquellos días un yate se balanceaba cerca de aquel embarcadero. Se lo dije Elías y este sonriendo me comentó Es de él de Rubén Millán Se lo han traído el otro día y los empleados del servicio ya están en su casa Viene de jefe de dirección para acá pero seguirá haciendo viajes por todas las direcciones nacionales e internacionales Y tú te vas definitivamente Sí Mónica y yo nos vamos Hablo durante un rato comentando sobre la vida de sus hijos del nuevo jefe y el que nos habíamos hecho muy buenos amigos en aquellos años Cuando nos despedimos nos dimos un beso en la mejilla y él me palmió el hombro comentando Estás muy sola Tus hijos crecen y dentro de poco aparte de la universidad buscarán compañía se casarán y te dejarán sola En tu lugar yo me casaría Tienes muchos pretendientes creo que lo sabes Yo por supuesto sí lo sé El mismo Gerardo Toledo que ya llegó a la cuarentena está deseando que pienses en él como un futuro pretendiente ¿Qué dices? Calla Calla Dije yo Lo que menos quiero ahora es un hombre No me digas que desde que quedaste viuda no has vuelto a tener un hombre a tu lado Así es Pero es que tampoco lo deseo Elías No lo deseo Lo conocí al día siguiente Sabía ya por los documentos que figuraban en el despacho que contaba cuarenta y cinco años que era soltero oriundo de aquella ciudad que se marchó a los cinco años y que solo volvía de visita el verano porque allí apenas se le conocía Sus padres se habían marchado de allí cuando él tenía cinco años Habían muerto en Barcelona y él había ido a enterrarlos al panteón familiar situado allí pero no paró apenas en el lugar Todo esto lo contaban por la oficina pero cuando lo vi a él aquella mañana entrar serenamente en el despacho me quedé sin voz como alelada Era un hombre alto fuerte ancho de hombros de breve cintura piernas largas moreno con ojos negros y aunque algo calvo inmensamente interesante un tipo con una clase indescriptible y además tenía ese atractivo del hombre que parece lejano e introvertido que casi todo lo que decía lo decía con media sonrisa y unos expresivos ojos Pocas veces me equivoco cuando juzgo a una persona y rara vez me engaño tengo una intuición especial estaba dándome cuenta mientras escuchaba las palabras de Rubén que este era sincero sus palabras me turbaban pero debo reconocer que él estaba también muy turbado incluso a veces enrojecía eso me hizo pensar que podía haber entre ambos un flechazo aunque no quisiéramos ninguno de los dos quizás por eso sin responderle me puse a trabajar afanosa tenía varias cosas que hacer y me dispuse a hacer mi labor diaria él correcto no añadió nada más después se levantó se acercó a mi mesa y me dijo milagros me voy a tomar un café soy incapaz de estar frente a ti sin hablarte el silencio me desespera se fue y no volvió en todo el día yo bajé a comer a los comedores y lo hice con el personal como todos los días después subí al despacho hice unas diligencias que me había quedado pendiente lo cerré todo y me fui a casa conducía mi auto por la autopista hacia la ciudad y a medio camino vi el mercedes descapotable que conducía Rubén al reconocerme alzó la mano tocó el claxon tres veces seguidas y me dijo algo que no entendí yo no me detuve él había frenado un poco quizás con la intención de acercar su auto al mío pero tuve miedo una vez más y me alejé así de este modo entre insinuaciones medias palabras y escapadas transcurrieron dos semanas al cabo de ese tiempo me di perfecta cuenta de que estaba enamorada tanto o más de lo que estuve de José aquel hombre Rubén era saludable vigoroso viril hasta perturbar me había invitado dos veces a cenar y en ambas ocasiones lo había rechazado por eso cuando sonó el timbre del teléfono aquella noche intuí que era él mis hijos no habían regresado aún pero solían hacerlo hacia las once ya cenados pues retomaban del polideportivo donde se reunía su pandilla levanté el auricular del soporte y lo acerqué al oído en efecto oí su voz un poco bronca muy particular su voz tenía un encanto especial para mí esta vez no voy a permitir que me digas que no es más si me dices que no subo a tu casa y llamo a tu puerta pero hacerte solo a decir él me cortó la palabra no acepto otra negativa te espero en la cafetería de los bajos y colgó supe que iría supe que ya no tenía remedio supe que una química especial nos acercaba a Rubén Millán y a mí Dios mío después de 15 años en el vacío totalmente en solitario con referencia al sexo me encontraba con un hombre que me atraía de un modo alarmante que me hacía olvidarlo todo que solo pensaba en mi futuro al lado de él y mis hijos no había pensado en ellos hasta aquel momento pero decidí mientras cambiaba mi chándal por un traje de calle que si esto se prolongaba se hacía firme yo tendría que dar la cara y hablarles a mis hijos de un nuevo padre o mejor aún de un nuevo esposo para mí cuando ya tenía la falda estrecha puesta y la chaqueta sobre una silla junto con el bolso me calcé los zapatos y me miré al espejo me vi bonita luciendo aquel tono negro de mi vestimenta con mi cabello rojizo y aquellos ojos verdes que en 15 años estuvieron apagados brillaban de una forma peculiar sabía lo que Rubén iba a decirme sabía que en sus 45 años no cabían las bromas sabía además porque el instinto me lo decía que yo no buscaba en él un juego erótico sino una continuidad un futuro en común cuando me disponía a poner la chaqueta sobre una blusa blanca sonó de nuevo el teléfono lo así con presteza imaginaba que sería Rubén insistente pero no esta vez era Silvia mi hermana desde la capital llevo llamándote toda la semana me dijo y nunca hay nadie es que trabajo a jornada intensiva tienes una voz rara milagros es que sucede algo siempre fue mi confidente siempre fue mi ayuda y mi consuelo siempre se lo conté todo y aquella noche sin pensarlo dos veces le referí lo que me estaba ocurriendo la respuesta de Silvia fue rápida y contundente mira milagros igual que yo no soy mujer de matrimonio está claro que tú eres una mujer emotiva apasionada y la soledad te daña quince años son muchos si yo estuviera en tu lugar y sintiera como tú escucharía a Rubén y mis hijos deja tus hijos en paz ellos serán adultos dentro de muy poco y si tuvieras la facilidad con que se olvidarán de ti formarán sus propias vidas te querrán mucho pero tú estarás sola y ellos acompañados piénsalo así no tengo tiempo ahora de discutir eso ni siquiera otra cosa dime si me llamarás por algo concreto te espero a merendar el domingo y si puedes tráete a Rubén los invito a los dos yo también tengo un amigo se llama Don ya te lo presentaré te espero el domingo colgó sin esperar mi respuesta me miré de nuevo al espejo antes de salir lo de Don ya lo sabía era médico y se veían constantemente en el hospital que tenían relaciones íntimas se sabía y si además ella no pensaba casarse disfrutaría del amor a su aire sin importar las habladurías hacia el bolso y sentí que la puerta se abría entraron mis dos hijos venían risueños alegres se veían que disfrutaban de la vida que eran felices no tenía nada que reprocharles y un año después entrarían en la universidad eran apacibles modernos no tenían muchos defectos la verdad se quedaron mirándome asombrados pero mamá ¿dónde vas? cierto nunca salía y si lo hacía era con Silvia o con Mónica la mujer de Félix pero sola jamás aquella noche pensaba más de las once cuando me disponía a salir voy a cenar con un amigo dije ¿cómo? y los dos me miraron con los ojos inmensamente abiertos sí es el presidente de la empresa cementera y mi jefe note que ambos fruncían el seño sobre todo Silvino ¿estás segura de que vas a cenar? sí ya se los he dicho con un amigo el presidente de mi empresa mañana les contaré cómo la pasé y salí apresurada lo vi enseguida me esperaba bajo una enredadera a la entrada del restaurante y es que estaba justamente en los bajos del edificio donde yo vivía tenía unas anchas cristaleras y una especie de jardín emparrado era uno de los sitios más elegantes de la ciudad allí se reunían gentes de alta categoría de grandes fortunas en la ciudad había varias empresas poderosas y todas pertenecían a personas que habían echado sus raíces en aquella ciudad rubén y me condujo y me condujo hacia el interior tengo reservado una mesa allá al fondo donde nadie nos molestará has tardado un poco no es que me llamó mi hermana por teléfono y luego al salir coincidí con mis hijos que llegaban los conozco dijo eso me sorprendió y le dije a Silvino y a Marta sí los veo en la terraza del club de regatas alguien me dijo que eran tuyos ya casi son adultos milagros sí es verdad es verdad y sin decir nada más los dos caminamos hacia el rincón que él señalaba me he tomado la libertad dijo ayudándome a sentar con esa delicadeza de los hombres de antes porque los de ahora carecen de esos detalles de pedir yo el menú y así termina esta primera parte de esta apasionante historia te invito a que disfrutemos juntos de su esperado final